bueno como decía que la película de dos tontos muy tontos háztelo encima tío a ver señores esto va a ser una carrera limpia o que si intentaremos que sí joder por favor claro con toda honestidad y si os chocáis os chocáis con cariño golpes pero limpios besitos besitos pero la ferrari en serio tío en serio qué pasó te lo puedo discutir como lo vas a discutir tío hombre como que te ha ido a cerrar la derecha y si no lo vemos en la revisión después ese sí el otro día no pero la de hoy sí te la he vuelto a discutir no puede ser tío he hecho lo que víctor me dijo el otro día cómo estás manu sexto aguanta ahí eh es lo que estoy intentando me están atacando eh ufff oh la desesperación tío casi tocó a hace tío bueno si es que hace no pasa nada no puedo dejar que se me escapen Gracias por ver el video ¿Y Lev? ¿Quién está detrás de mí? Ah, no, es Dani Joder, tengo a Dani metiéndome una presión digna De todo campeón ¡Uy, qué largo! Míraltela, míraltela, no vale una repetición Vale, pues ahora que terminen la miraré Y si me equivoco te pediré Si es que ya lo hemos dicho muchas veces Que en la primera curva No se ganan las carreras Hay que tener cuidado Pero sois compañeros de equipo, ¿no? Vale, señores, buenas noches Venga, Luke, tío Ha sido un Ricciardo Verstappen, ¿eh? Sí, sí ¿Qué pasa? ¿Se le ha jodido el coche o qué? No, no creo que sea la llena No, no lo sé O el colado Se joden muy rápido, ¿eh? Se joden muy rápido estos coches Nada te quedas con la dirección hecha, mierda Ya ¡Hostia! ¿A dónde voy? Como yo, todo en vídeo Álvaro, tú tienes que ganar la posición, tío Al final de la carrera He querido asustarte un poco Álvaro, ¿tú eres García? Sí Ah García Pachingo 10 carreras delante de Matis Con DRS Calla, calla, no lo digas Pues increíble dos puntitos que seguimos estando Sí, sí, además de verdad A veces ya se ha estirado mal la carrera Pero aquí Rebufito Van recontrar rápido, tío Vamos a cañar a 10 segundos Cuidado con el puto piano, Gralías Tía, Gabi Me ha pasado lo mismo que a ti Por ir fijándome lo que haces ¡Ay, no! ¡No! Pero me jodas, hombre Me acabo de hacer un trompo Pues venga, para adelante ¡Hostia! Llevo las ruedas ardiendo ¡Hostia, tío! Bueno, para, no se me queda el puto coche quieto, tío ¡Ay! ¡Para nada, para adelante! Tiene que tener muy, muy espacio Han friado ruedas y para adelante Sí, que yo A mí también me ha pasado lo mismo que mandan Una desesperación No pierdes más tratando de recuperar Sí, tío Y ha sido por salir de la puta curva en primera Si hubiera salido en segunda como todas las vueltas Me ha hecho sudar increíblemente este fallo ¡Suscríbete al canal! ¡Puta curva de mierda! Joder, tío No les alcanza Pero es que está la cosa muy difícil, tío Para remontar, ¿eh? Aquí un fallo se paga muy caro Piensa que llevar la estrategia a la hora ¡Puta curva! ¡Puta curva de mierda! ¡Puta curva de mierda! ¡Puta curva de mierda! ¡Puta curva de mierda! Sí, sí, estaba ahí metiendo presión, ¿eh? Se estaba gobiando, se me ha ido de atrás, tío. Estaba yo ya cagando en todo. Pues ya no hace falta que te cagues. Qué lástima, joder. ¿Cómo vas para llanto? Yo sí. Hasta agua por duro, Dani. Sí. ¿Cómo? Ya estaba muy guapo el duelo. Sí, sí. En la repetición, siempre que ve de puta madre mía. Oye, Álvaro, ¿has entrado a boxes? Sí. ¡Joder! No hay como suele estrategia. Es un pedazo de undercut, ¿eh? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Lo único que veas a Dani. Pues no me veas tanto. Venga, hombre, daros un besito, joder. No, está lejos todavía. Sí, diez segundos, tío. Es lo único que veo. No hay, no hay, no hay... No hay. No hay, no hay, no hay. No hay otra posibilidad. ¿Y este quién es? ¿Qué te ha pasado? Claro, encima vas cargado de gasolina hasta los topes, ¿no? Claro, y con duro. Voy a tener que pisar como bailarina, ¿vale? Pues agárrate de mi mano, que yo voy igual que tú, pero sin tus condiciones. Que al final empezarás a rodar tú más rápido que yo. ¿Qué te ha pasado? ¡Suscríbete al canal! Esta puta curva se me da fatal. ¿Que tengo que frenar antes? Si, si. Entrando al piano. Ya das bien contra la... La apex. Que he perdido un segundo, tío, en esa curva. Concentradísimo, Dani, tío. Joder, tío, voy a pasar a la historia por ser el tío de los errores, eh. Ya, ya. Oof. 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 Si, señor. Si, señor. Oof. 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 Bueno, ahora, Manuel Cédeme tu posición Que te cedo a mi posición Tío, pues gratitud Ya que te enseño el circuito Ni de coña, Manu, ni de coña No, porque encima es el compañero de Killer Big Así que no le cedo, vamos, nada Ni rebufo, Leder Dani, equivócate, Dani Mira que te alcanzo Hostia, Dani, eh, míralo Con lo que no tenéis pensado tocaros un poco Es que lo tengo a 5 segundos Desde hace 4 vueltas, tío Me está pasando a mí lo mismo con Miguel Que no lo pillo, tío Está siempre al mismo tiempo Hostia, trompo de Álvaro No jodas, compi, compi ¿Cómo vas a gastar la carrera así? No sabía que te iba a pasar No, 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 ya cometí Ah, yo la puse al piano Ahí está, ahí está, bien, bien Paso, paso, paso Hostia, puta La primera vez que lo he tocado Ya estamos callados también, eh, Gaby, eh Joder, con lo bien que iba yo detrás de ti, Gaby, tío Apogabi, apogabi, tío Apogabi, tío Apogabi, tío Agh, aham neuronal Este es un novalio que está calladito, tío, ¿qué es esto? Sí, vamos concentrado. Está molesto, tío, ya me vas. Víctor, tú tienes que poner a armar, tío. Calla, calla. No empecemos. No empecemos. No empecemos. No empecemos. Oh, Gaby está detenido. Ani, te tengo. Vale, ¿quién va detrás de un martini? Fui. Fui. Te has levantado en mitad de la curva, tío. Pensé que preferías que te dejara pasar. No, no, no. Me arrasas. No, no sé lo. Hostia, Gaby. Hostia, 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 que me queda un litro de gasolina, tío. Pues no voy a llegar. Pasa, 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 pasa. Pasa, pasa, pasa. Hostia, hostia. Hostia, no lo sé. Sí, yo creo que... Llego, pero por los pelos, eh. Ahorra, eh. Sí, sí, no, voy, voy... Voy. Sí, sí, llego, sí. Madre mía, tío. Vaya, vaya despiste, joder. Vamos, vamos. ¿Qué? Nadie. Joder, tío. Ya me sacó 10 segundos. Ahí te veo, ahí te veo, ahí te veo. ¡Mierda, puta! Vas a ver que... Quédate hija, se... fuera de la pista, jota ... ... ... ... Joder, mira, 1-36-5, me cago en 10 De momento ya tenemos a los Red Bull delante del campeonato ¿Eh? Vale, pásame Vale, dale, dale Gracias, tío Nada Vale, dale, 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 dale Te cogeré, tira, tira No, 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 no Y a mí no me va el mechero, me cago en Dios El del coche Ya os lo estáis imaginando, ¿no? Escucha, enciende el cigarro ahí con el asfalto Lo voy a pegar al scap que a ver si enciende Vamos, que en estos 15 minutos puedo llegar. 14. ¿Dónde estás, no? ¿Me has visto? La curva ya la había hecho. Pasá, pasá todo. La curva ya la había hecho y he vuelto a hacer. Vale, creo que ya no viene nadie más detrás. Sí, no sé. Sí, voy yo. Ahora hay que hacer que me avisas. La curva ya la había hecho y la he vuelto a hacer. ¿Quién llega? Voy yo. No, todavía no llego, todavía no llego. El Gaby casi es mejor tiempo que yo, tío. No, todavía no llego. ¡Ay, madre! Ya sé, a ver si se me ha hecho la llanta, ¿no? Esto no, esto baja a cañón. Con el pitillo en la boca. ¡Hostia! Ya no voy, ya no voy, ya no voy, ya no voy. Es lo que tiene la agresividad. Joder. Cago en la puta. ¿Qué pasa, Manu? Que por ir con el martillo, pues pasa lo que pasa. Por forzar vuelta a vuelta, voy a intentar llegar a Dani, que me sacaba 5 segundos, pues al final he hecho una cruzada de 200 metros. Este vas noveno, ¿no? Sí. Y no tiene pinta de que vaya a pillar al octavo ni de coña. Aguanta ahí, aguanta ahí. Es que encima un fallo de estos te hace perder la concentración totalmente. ¿Tú qué haces ahí, guardo killer? He recogido muertos. Estoy recogiendo muertos por este cuarto. ¡Hola! Ya paraste, ¿no? Sí. Álvaro, que sepas que eres peor que yo en las estrategias, ¿eh? Qué gracia, tío. Te salió mal, creo, ahí, ¿eh? No, porque trompeo, ¿no? Sí, es un trompo. Amigo, vale, vale. Sí, sí, sí. Y he perdido 20 segundos, papá. Ya, ya. Pero no sé bueno tampoco, ¿eh? ¿20? Ah, has perdido mucho más, tío. 30 por lo menos. Ah, tal vez sí. Sí, porque yo estaba muy atrás tuyo y de la que estoy ahora delante. Ah, sí, claro. Sí, claro. Estabas a un segundo mío. Detrás mío. Sí, pero para un box... Claro, y ahí empezó el desastre mío. Carajo combustible. Sí. Ruedas duras. Con duras, güey, yo... Si no, les he cambiado. No has cambiado neumático. Ah, listo. Esa es mi oportunidad. Allá voy. Chao, Dani. No es tu oportunidad que los tengo bien, Kille. ¿Qué? No, tío. Te tengo 8 segundos. Si te aplico, te la... Ah... Aún no me he aplicado, eh. No tienes que haber dicho nada, Kille. Estaba ahí que sí. Me venía jugueteando con Gaby, tío. Lo que te vas es esteñar por ahí. Ya verás. Tú aprieta, aprieta. Venga, que yo voy a aflojar un poquito más. Jajaja. Déjame que bájelo. Porque te vamos muy cerca, Kille. Vamos, vamos. Vamos, Dani. Vamos a... Alcanzar a casa, tío. Se va a ir sin azul. Sin azul? No. Y en azul tirando... Yoleta ya. Ahí te veo, ahí te veo pasar. Chao. Hasta luego. Sayonara, baby. ¿Y Gaby? Gaby, vienes tú atrás mío, tío. ¿Qué ha pasado? Sí, sí. Me da el jugador un poco. Está aflojando un 36, Kille. Sí. Acá. Por ahí algún 35. El uno, ¿el uno? Sí. Sí. Jajaja. 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 Pintu, pintu. Jajaja. Pintu. 136.3, yo hago 136.4 Y también 136.4 está bien Nos falta un piti Swiss Nos falta la voz de pitufo Sí, además de verdad Es mal, ¿qué le está aprendiendo? A ver que viene con todas las ya ¿Qué? ¿Qué no piensas que me hace un fallo? ¿Qué? ¿Qué? Lea, esta Marta está dormida, ¿eh? ¿Qué? Acabais de hablar a la vez, no me he entendido Venga, Jase, para La interpreta del tucho, tío, al cigarro ¿Tienes, eh, un hormis? Claro, acá tengo tabaco alpazado Eso no quiero Miguel, ponte nervioso, anda No quiero Ya, comete un fallo Te juro que lo cometeré, tú me estás preocupando Ya, anda Yo, te juro, te juro un cambio A ver con el Timo de arrocarril Timo de arrocarril El Víctor, ¿estás ahí? ¿Has quedado durmido? Va conduciendo con los ojos de pago, ¿no? No estamos muertos Estaba leyendo el periódico ¿Quieres que te cante? ¿Quieres que te cante alguna? Juego, juego, juego Juego, juego, juego ¿Qué más, Eduardo? ¿Tos para vos, eh, Víctor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, Gabi, tío, vamos más rápido que Hassel Hemos salto media de segundos en esta vuelta ¡Vamos, apura, apura! Ya, yo las medias, chaval, que flipas, eh Una eterna, el loco Yo creo que todos estos derrapes Hay por las curvas de curas de Víctor Son todos míos No, no, son pasadas de frenada mía No, una cosa es una pasada de frenada Y otra cosa es un derrape Todos los derrapes que veáis que van contra una pare son míos ¡Vamos! Vuelta al papi, es la penúltima vuelta Cuidado Mierda Estamos ahí muy muy pegaditos Mierda 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 Tú martes que te lo entrenabas en Half-Life, ¿no? No sé, pero siempre que entraba estabas un niño. ¿Y por qué te marchabas tan temprano? ¿Para ir a entrenar? A callar, ¿no? Última, ¿no? Sí. Última, ¿no? Sí. Joder, hace mismo tiempo, hace. Qué guarro que eres. Te voy tanteando. Sí. Sí. Es un tiri afloj. Venga, que marco la vuelta para que en la última vuelta. Mía, ¿eh? Más cerca, ¿no? ¡Ey, killer! ¡Pum! ¡Pum! Bueno, chavales. Bueno, a Víctor Martins. Y sigue. ¿Cómo has terminado con los medios, Víctor? Eh, me he quedado a la mitad. ¿Pero en rojo o amarillo? No, está en rojo, ya. Yo, vamos, sí. Yo siempre lo llevo en rojo. Nosotros caliento un huevo. Ya. Está atento a las retromisiones que tengo. Quizás las de la liga. Ya verás como son las presiones en rojo siempre. No, digo el desgaste. La verdad es el desgaste. Igual, igual, está en rojo. Buena, Gaby. Menos la delantera derecha. Buena la tuya, ¿qué pollo? Una vuelta más. Estaba quedando sin goma yo, tío. Bien, Gaby. Bien, Gaby. Bien, Gaby. Bien, Gaby. Bien, Gaby. He echado al tronco. Eh, tío. Muy buena. Está guapa, macho. Qué buena. Qué buena carrera. Sí, sí, sí. Joder, tío. ¿Cómo es que saliste? Muy buena, Dani. Ha estado del puta madre. Dani, bien. No te pillaba, cabrón. No te pillaba, cabrón. He mirado ahí en el real time y te veo tercero y digo, coño, Miguel. No te quería decir nada. Vale. ¿Cómo se guarda la red? Pues se lo podía haber dicho. Tal. Salve, server, server. Salve, server y replay. Muy buena, chicos. Vaya desastre. Es el único que sale inconforme madre, tío. Claro, tío. Pero por todos los errores que hago. Buah, para mí igual hay un puto de susto, tío. Yo le abandono que me levanto a las 7 de la mañana. Venga, Miguel. Muy buena carrera, tío. Un saludo. Gracias. Hasta la próxima, tío. Enhorabuena. Gracias. Hasta ahora. Madre de Dios. Tela, eh. Yo he sido incapaz de alcanzar a Hase, tío. Hacíamos los mismos tiempos. Dios, qué calor, tío. Qué desastre. Bueno, bueno, tranquilo. De hecho, he escuchado en la radio que venía Jatot y Jatot y Jatot también quería venir a hablar contigo. Es que me dan el coche muy, muy inestable. No, no. ¿La repetición no se puede ver entera desde el principio? Sí. Bueno, depende. Si le has puesto espacio suficiente para que te la grabe entera, sí. Bueno, con 40 minutos... 40 minutos hay a andar, eh. Con que le ponga unos 500Mb de espacio creo que tiene de sobra, eh. Ahí la paga. Ahí la paga. O 250Mb. Ahí tenéis los resultados. Madre de Dios. ¿Ninguno tiene grabada la carrera? Sí. Sí, yo sí la he grabado. Pórtelo en alto. No valió. Pórtelo en alto. Los ajustes. Pórtelo calidad en alto. Y el límite en un giga. Vale. Viene a Dani, eh. De consistencia de segundo. Eso dónde? En opciones, ¿no? A ver. A ver, espera. Que pasa ahí. Tengo que poner esto. Joder, ya ves. Bueno. Joder, tío. ¿En qué apartado viene eso? Pues, eh. Tienes el content, ¿no? Sí. A ver, en opciones. Creo que requiréis. En opciones del content. O las del aceto. En sistema, creo. Sistema. Repeticiones. Repeticiones. Vale, creo que lo tengo. Vale, está en alto. Y el tamaño. Claro, el tamaño está muy pequeño. Vale, ya está más grande. Bueno, pues ahora le voy a dar un poco alemás. Una hora te entra. Ah, una hora aquí. ¿Le damos alemás o qué? En alto. Vale. A ver. Raise. Resolve. Sí. Te han hecho unos cacas. A ver, primero. Yo medio segundo ahí. No tengo polla a bajarlo, macho. Me cago en la puta de oro. Pues yo no sé. Primero Víctor. Ayer bajé ahí un poco, macho. Segundo Martins. Joder, tías. Tercero Hace. Cuarto Killer. Hostia, Hace tercero, eh. Cuidado. Sí, sí. Comienza bien el campeonato. Puedes luego hacernos desinfla el tío este. Sí. Eso es lo que le dije yo a Martins. Tú deja al Hace que quede el primero en el cuatro carreras, que ya pierde el campeonato la última. No. No. Así que... Los primeros no copiaron. Así que... Si después participaron en todas, pues me va jodiendo poco a poco. Madre mía. Mírate... Mírate el sin result que se ha subido mal. Pues Manoline, que en el sector uno... ¿El qué? Era el más rápido. Mírate el sin result. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mira el sin result y mira la clasificación, por ejemplo. Míralo por sectores. La primera vuelta fuimos a tope, Capri. Ahora lo miro, que voy a ver lo que le pasó a Luke con... Con los sectores. No entiendo. A ver, Víctor. Vale, eh. ¿No lo ves mal? ¿Tú no lo ves en clasificación a Manoline primero, por ejemplo? No, que va. Ya tío, pues a... A ver. A ver si lo puedo poner... Eh... ¿A ti no salen dos clasificaciones? En el 3... En el 2... Ah, sí, 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 sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Me salen. Practica 1. Qualify 1. Practica 2. Qualify 2. En carrera. Pero mirad los resultados. Vamos a ver lo que le pasó a... También. En carrera, si me voy a... ¿A Luke? Sí. Las de práctica y las de clasificación. No, ahí... Ahí no. Yo me voy directamente a carrera. Es que el otro día me pasé... Me he pasado a mí. En clasificación se ha quedado mal al barco. No sé. Pero bueno, carrera está bien, ¿no? Sí, sí. Pero que no... No sé por qué lo sube mal. Si lo subes otra vez... Te lo hace bien. Este es a Luke. Y este es lo valido. Sí, es en la salida de la curva... 12. A ver, séptimo, Miguel. Octavo. Tiene que dar octavo. Yo. Dani. Noveno. Manu. No. Vale. Sí, yo el noveno. Décimo. Novalio. 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 Décimo a Luke. Bueno, aquí... Aquí se ve... Que ya no acabó. Pues Luke no acabó, ¿no? A ver si le puedo dar un poco para atrás. ¿Y Pumux tampoco? No ocurrió, ¿no? Al final. Pumux no ocurrió. No, no, no. No, no, no. Vuelvo. Y Dark Lord, ¿por qué me salen aquí? Pero Luke sí participó, ¿no? No. Porque están puestos en... Están puestos en el... En... Vale, vale. Sí, claro. Eh... Novalio terminase. Sí, eh... Un décimo. ¿Qué carrera? Décimo, ¿no? Esta, esta décimo. El once, ¿no? Ah, no, sí, la verdad. Perdón, perdón. Sí, el día, el día. Vale. Novalio terminó el diez. Alunk no terminó. Le pongo un cero por participar. Y ya está, ¿no? Y Pumux se ha participado, ¿no? No. Vale. Vale. Bueno, quedan aquí... Queda la duda de... De qué es lo que pasó con... Con Novalio... Con Novalio y con Alunk. Sí. Yo solamente tengo la... Yo solamente tengo la cámara de Alunk. Porque a través de su directo... Y él tiene bastante pista a la izquierda. Mira. Y no puedo... No tengo la vista aérea ni nada. Pero eres tú el que le toca. Pero eres tú el que le toca yo. Viendo la replay, eres tú el que le toca con la... Con el neumático del ante izquierdo. La jet de atrás, tío. Ahí es donde lo... Lo he hecho yo porque él tengo... Sí. Eh... Él sí que es verdad que va un poco más abierto que tú en la curva. Y tú tienes el interior para adelantarle. Igual es que él tampoco te vio. No sé. Es que es bastante lejos. Y como el coche no tiene la trompa... Que te puede dar las perspectivas de que tan cerca estás, puede ser eso. Pero es que también, según creo recordar que hablamos con Víctor... Era que si... En este caso Alunk, ¿vale? Eh... Teniendo en cuenta de que esa curva la dividimos en dos, ¿vale? Hagamos una división en dos. Alunk va por el exterior. Yo cojo la zona interna. Y yo en ningún momento... Eh... Precisamente yo voy saliendo más rápido que él. Él va saliendo más lento porque además ha ido colado. Y en el momento de la salida, cuando nos tocamos los dos, él todavía tiene metros a la izquierda. Y es donde nos tocamos. Pero tú te has movido del interior. No. Yo el interior... Te lo llevo a fondo todo lo que puedo girado. No, Víctor. Estoy viendo yo la imagen y... Novalio va por la... Por la trazada... Fina. O sea, con la salida bien al piano. Y Alunk sí que es verdad que se abre un poco porque pasa killer, ¿no? ¿Me puedes pasar esa repetición? No. O algo. Es que yo solamente tengo esta y es desde dentro del coche a luz. No tengo una panorámica... Mira, voy... Espera un momento. Espera un momento. Mira. Entra... Entra ahí. Entra ahí en ese enlace que te he puesto que estoy en directo y lo ves. Vale, vale. O sea, el tema es... A ver, voy a darle un poco para atrás. Lógicamente lo vas a ver con retardo. ¿Quién es el Renault 1007 este? A ver, espera. Miguel. Miguel. Eh... Cuando Alunk da la curva, la primera... La parabólica esa de... De... De derechas. Se tiene que abrir un poco hacia la izquierda porque Miguel le está adelantando por el interior. Y entonces aprovecha... Hola, Víctor. Novalio para meterse en el hueco. Lo vais a ver aquí. Pausate. Aquí se ve como... Eh... Miguel adelanta a Alunk por dentro. Él se abre un pelín y entonces Novalio aparece por el interior. Lo estoy pausando para que lo veáis ahora, eh. Sí. Y ahí va por el interior bien. Voy haciendo pausa cada poco. Y sí que Alunk se tira un pelín hacia la derecha. Y le toca con la rueda delantera derecha en el centro del... Pero, ¿áralo cuando nos tocamos? Sí, mira. A ver si puedo... ¿Puedo pasar y darle fotograma a fotograma? Eh... Como yo veo... Tiene cámara lenta, ¿no? Vale. Ah, bueno, claro. Cámara lenta, sí. Para mí. Eso... Por mucho que vayan más rápido que él, ¿vale? Él ya está trazando, ¿vale? O sea, puede meter un volantazo, pero normalmente no lo va a dar. Vale. No puedes salir. Tienes que salir más... Más hacia tu lado, ¿vale? Porque ahora mismo estás trazando como si no hubiera nadie. Mira, es que tú vienes de atrás y el de atrás hay que controlarlo. El de adelante no tiene por qué verlo. Claro. Tú ves... O sea, el de atrás es el que más cuidado tiene que tener. Porque el de atrás es el que más visión tiene. Él no te ve nada más que por los espejos. Puede ser que por un... Que por un este no te vea. ¿Sabes? Por un ángulo. Claro. Sin embargo, tú a él siempre le ves. ¿Entiendes? A ver, yo te lo digo bajo mi punto de vista... Ahora voy, ahora voy, Martins. Vale. Sí. Vale, vale. Tienen otro... Otro punto de vista, pero vamos. Sí que es verdad que... Cuatro o algo de eso. A ver. Por cuatro. Esto es aquí, ¿no? Por tres, por... Pone X2 Slow y va subiendo el... Sí. Ponlo Zenital y mirando para abajo y se ve claro. Sí, pero Zenital no lo tengo, me parece. Sí, hombre, dale a... Dale a F7. F5. Y luego F7. F7 primero o F5. F5. Luego F7 y luego así ya te puedes mover. No, no, no. El F7 ese no lo tengo. Pero bueno, aquí... Con el F5 es cámara libre y tú... Sí, sí. Así sí que puedo girar. Pero bueno, aquí es lo que os digo. Miguel y Aluc van en paralelo. Y fijaros como aquí Miguel le adelanta por el interior. Y Aluc al ver a Miguel que le está adelantando sí que gira un poco, se abre para no tocar con él. Lo vais a ver, ¿eh? Sí. Ahí lo ve y dice ahí que toco y pum, se abre un pelín. Se va hacia la izquierda. Y cuando empieza a acelerar otra vez aparece Novalio, pero Novalio va por la trazada. Sí que es verdad que incluso va más cerrado de la trazada. Por eso sale abierto a la salida de la curva, si os dais cuenta. A ver, ahora Aluc está entrando a la curva. Ya va abierto. Novalio ve el hueco y se mete. Claro. Ahora es que... Novalio se ha metido como si no estuviera Aluc ahí. Claro. Claro. Así como Miguel sí que le ha dejado espacio. A ver, que es una trazada perfecta. O sea, esa trazada está muy bien, ¿sabes? Si no hubiera nadie. Claro. Pero hay alguien con lo cual no puede salir tan abierto. Novalio. Tienes que cerrarte un poquito más. Es que luego encima Aluc saltó y partió aquí. Yo qué sé lo que partiría, tío. De hecho... No, yo lo he visto en la cámara de Aluc y no partió nada. Era un amarillo. No, pero... Sabes qué pasa aquí. Yo también he volado ahí, eh. En esa. Aluc no iba tampoco por su trazada, eh. Porque si vas por fuera, vas por fuera. Y ahí parece que iba más por dentro. Pero es igual. Si vienes por detrás tienes que preverlo eso. Vale. Madre mía todo el mod de humo que tienes ahí puesto. No, no, no. No tengo nada, tío. ¿Qué no? No. Sí, sí. No tengo nada, eh. Te diría que sí. No, no, no. Pues no tengo ningún mod ni nada, eh. Esto está así porque le da así la gana, no me digas. O ver qué salto metió, nene. Vaya, humo no es de aseto ni jarto de vino, eh. Ya te lo digo yo. A ver si me vas a decir ahora que son las granadas de arma. Son las granadas de arma que tienes ahí en el coche, cabrón. Y ahora vamos a ver, vais a ver el primer trompo que hice cuando iba detrás de... A ver, a ver. Si lo encuentro, eh, que no sé dónde fue. Yo creo que fue al poco de empezar, ¿no? Bueno, pero claro, me tengo que poner en mi cámara, a ver. No, un poco mal. Víctor. No valio. Killer. Miguel. Dani. Aquí estoy. Vale, aquí... Aquí todavía iba Dani detrás de mí. Pero... Pero ya se puede ver que ya la... Ya voy haciendo los gilipollas. Y voy a ir un poco pa'lante. Creo que fue aquí, sí. Fue aquí porque esta vuelta es la más... La más larga. Vamos a ir un poco pa'lante. En esa curva de izquierdas fue. ¿Qué pasó ahí? Te metí en primera y al acelerar... Ah, sí, claro. Y luego encima volví a acelerar... Y luego... Y luego... Y encima... Y encima ya veréis que vuelvo a salir otra vez aquí acelerando y otra vez... Fijaros en la rueda como la llevo de tierra, tío. O sea, hice... Tres trompos seguidos, tío. Ese último... Ese último que te lo ha hecho. ¡Hala! No tengo ni idea. Tres trompos seguidos, tío. Te lo ha hecho.